Intro Ya yo me oigo bien, vamos arriba Buena, Buena, dale like Carla Escucha Virgenia Te lo mandé, te lo mandé, te lo mandé, te lo mandé Vamos a comenzar a jugar zombies ¿Aquí? ¿Aquí? ¿Y listo ya? Todavía, déjame montarlo Ya, no lo vayas Buenas todo el mundo allí, el público El público, aquí Vamos a ver cómo nos va Vamos a ver cómo nos va Vamos a ver cómo nos va en esta primera ronda Dale, comenzamos Señores, recalcando que es la primera vez que jugamos zombies juntos Comencemos Hola, Mathew Hola, Mathew ¡Hola! ¡Adiós! ¿Dónde ha comenzado? Sí, siempre me sale negro. Ya estamos. Tengo 150 suscriptores. Qué bien. Buenas... Buenas builds. Tú tienes... Vamos a caer gigante ya. Aquí estamos. Aquí estamos abriendo a gigante. Ah! Ya. Ya! 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 ¿Qué suena Josué? ¿Cómo le va? Josué Gameplay! Yo iba a ver tu video ahí, estaba hablando cosas por caer aquí. Todavía no he ido a ver tu video de la misión esa con este canal. ¡Cuidado con mis Courage! Se ve bien el video. Ok, llegué atrás... ¡No, no! ¡No, no, no! No, 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 no! Yo también, compártelo tú, tú. ¿O qué es esto? ¿O qué es esto? ¡No! es que... es que... habla duro, cae la puta tampoco la había que en story, que te suscriban a tu canal jajaja oye señores suscriban al canal de story que comenzó ya a hacer video de GTA y el de Mrs Courage ustedes vayan a hacer un minuto como esta en el titulo, Mrs Courage vayan a chequearla compartan este video compártanlo, tu también compártanlo ven, no puedo me va a ganar una galleta denle like denle like déjate gusto que se le compartan aquí le vamos a dar que se le compartan suplicidad se la va a conseguir que se le... lo que ahorita lo hago voy para allá voy para allá voy a abrir ya thank you, let's go ok el diario el super galleta me dio Francisco Francisco me estaban cerrando me estaban cerrando hay caillote salud Francisco Fernández se ve bien 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 quezin les todos son 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 sus ah le disparé a ya la maxamos le caga ya la ya la la se me trae a caer con muy bien max no ah vean como no se quede Jorge Medina, hay tambien Jorge Medina que me ayuda, jorge medina se lo fue a tu, voy a suscribirte tambien, a el, enseñale su truco amor en tu video, ustedes saben Jorge Medina para que lo mata mi hijo, si lo veamos, Dios Carla, yo soy el amor, ay Dios, de hecho debo conseguirle, respeta el morbado, puse la AN, voy a buscar la AN, voy a buscar la AN, voy a buscar la AN bueno aquí me esta hablando por mensaje el Soriano, el Soris, el Soris, bueno aquí estoy en aprietos, que cojo mejor, cojo la AN o la PDW can't that big coon do something about these stumpy little bastards realmente me gusta la, coge la SV ok, coge la, la AN entonces que dicen ustedes, díganos la PDW, o la AN que diga la Looks cara así que saludos de Jorge Medina que esta en el que Thank you the Lithium 나온 Tomate, déjame hacer algo. Bueno, mi gente, me están dando. Oye, yo voy a coger la perda de W. Tienes más barras, tienes 50 barras. Vamos, vamos, vamos. Mándate. ¿Dónde la pongo esta? Es más, pon el puño. Arriba, donde ponen el bus. No es roma. Es roma. Ah, dale tú. Pon el tú. Pon el tú y yo. Pon aquí donde está la paqueta. Espérate, déjame abrir la puerta. Voy a ir para la bruja. Yo estoy bien ahora. Dime la bruja. ¿Tú vas para la bruja, Carl? ¿Estás listo? Ok, me avisa. Ay, me están dando, me están dando, me están dando. ¡Aquí! Ay! Ay, yo estoy enfermando. Ya, ha hablado por ahí. No, no, todavía. Yo estoy... Tres, dos, uno. Tres, dos, uno. Corre. Ya, 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 ya. Ha aparecido. No. Ahí está. Dale. Mira, esto se atreva. Ahora, está llevado algo a mí. Claro, a ver. Ya hay quien matarle. Vamos arriba, vamos arriba. Ya está ahí. Tiene un poco de tiempo. Vale. No, yo no tengo uno así Ella tampoco Yo tengo Monty Ya Wow Did you see what I did? ¡Que te dieron! Mulkey A ver me llame una vaina azul Yo creo que es Kukiribai El Kukiribai Jajaja Aquí estoy en Bacapón Es Kukiribai Es Kukiribai Bueno Francisco Fernández Si él viene conmigo Puede ser que no maten a los dos juntos ahí en esta casa Que mejor no Porque Puede ser que sale en el doble la brúa cuando va más gente Puede ser que se quede Puede ser que se quede No maté el último, traje cuanto a ti No maté el último 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 ¿Puedo ir a la perfección? No maté el último ¡El Feli! Aquí está el fran de lado de mí ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Lo van a matar! ¡En la caja! ¡Lo van a matar! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! ¡Cata! ¡Habaste! ¡No te acredito! No hay nada, no, no te digo nada. Es una lucha rara. Te puedes traer la porta por su piel. Tal vez debería swap con mi secundario. I'm guessing that wasn't enough to make you bleed out, huh? Nice ammo! ¡No, no, 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 no. I'm fucking muted! I said.. I told you it didn't do this, right? I listened while you were trapped. Yeah, now it all joined me. Don't worry about it, thatico face is around too warm. esto va a ser un problema cuando nuestro amigo aparezca Dime, ¿por qué tú no hablas de un vídeo? Voy a decir que si tú tienes un novio mismo Es carajo No Dice Francisco Fernández Dice que si tienes un novio Si tú quieres amor con él Esto va a romper Yo me lo llevo, yo me lo llevo Me lo llevo, padre No 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 si, si, si Waiy, que yo tambien te amo ya, pasame yo me lo pasé te amo mis Waiy, que te amo te amo, te amo ya te amo estaba vacio ya, mira, ya entendí tuve que coger tuve que coger tuve que coger este momento que esta asustador oye 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 yo me jodí yo me jodí yo me jodí chequea oye 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 el oye 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 Mira como esta disparando Ya que lo entiendo Me voy a poner a traigo Me voy a poner a traigo como esta que esta No Señores tu tu tenia que Como cambiar aqui No como quieren morir No como quieren morir Si No como quieren morir Ven, buscan por ejemplo El poder puede ver Uhhh, I don't like to use these myself They make me kinda... Fue easy Nah, I'm leaving this here I don't even like the damn thing Oh Ah, that is killing me right now Ok, cool Hey, you still got one arm left How many do you need, right? No No I think that worked out about as well as could be expected Oye, que tu basado cara Cuando te suscribas Oye, cuando te suscribas Cuando te suscribas Ya mi amor Ya se suscribí yo cara Yo voy a ver Yo voy a ver eso A ver si es cierto Chequea, chequea Ta laguio, ta laguio en el video Me Seis Me Me Seis Cuatro Entonces Me 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 No me gusta usar estos a mi mismo, me hacen que me...queezy Este es el verdadero campeón ¿Cómo te gusta Fugite? ¿Dónde vas? ¡Suscríbete! 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 ¡Fue el pan de la bruja! ¡Me fui, me fui, me fui! ¡Fuy, fui! ¡Ahí estoy! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡No te dejes robar! 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 ¡Nos te dejes robar! ¡Suscríbete! ¡No te dejes robar! ¡Pero bueno! ¡No te dejes robar! ¡No te dejes robar! ¡Oye, los tocoboy! ¡Ha sacado percos! ¡Suscríbete! ¡Ay no! ¡No tengo que estar en mi cabeza! ¡No tienes que estar aquí, no tienes que estar ahí, no tienes que estar ahí ¡No tienes que estar aquí, no tienes que estar aquí! Pero no, no tengo, no tengo... ¡Por otro tirar, ¡es rebelado mío! ¡No tengo... ¡Exacto! ¡El! ¡CINCUA es esta bruja! ¡Ah! ¡Hay como 50 litros! ¡Wow! No, si ustedes pudieran hacer... Ah, yo creo que ya vamos a morir y no tengo balas. Dale con bombos. Dale con bombos, claymores, que se yo. No tienes mucho cobalto. Dime no, no. ¡Dime no! ¡Dime! 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 ¡Me rompió una! Me voy a matar de nuevo. No, 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 no. Voy allá. ¡Dime! 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 ¡Por poco me dan! ¡Aaah! ¡Oh, you do! ¡Give me an excuse! ¡Oh, my God! ¡Dime no me dan! ¡Dime no me dan! ¡Señor, mira mi dinero! ¡Mira mi dinero! ¡Mira mi dinero! ¡Mira todo lo que están aquí! ¡Wee! Uhhh, I don't like to use these myself. They make me kind of... ...queezed. Nah, I'm leaving this. Nah, I'm leaving this here. I don't even like the damn thing. ¡Hasta la cabeza! ¡No se nos van a la cabeza! ¡Si fue a llamar este tipo, va... ...se va a perder tu cuerpo. ¡Dime! 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 que se ha obligado a ver tu ve donde esta la arma dibujando este si tu ve donde esta la arma dibujando te ponte atrás y pégale un chumbo y abajo con una textura de la cabeza y ahí se la pide muédole de aquella de aquí a allá si, si esta va a ir a ver si, para donde le damos yo creo que me lo quitan así estas posiciones hace? si, me lo quitaron ven para acá de nuevo de la línea no, no, no está ni en esta línea no, no! ¿y es el señor? ¿y está bien? ¿qué es el señor? vamos a la línea ¿es el señor? sí no, no no perfect y guilete find and reflect a traje tu vas a matar y tu vas a matar No me encanta, me encanta la cinta loco, no sé si yo ya sabroso. Pero me cuento al zanfiro de esto. Macha, marcha. No, no, no. Ahora vamos a matar a ellos. Lo van a matar. Lo que viene de algún... Es que te van a matar a ellos. ¿Y te atiraste? ¿No atiraste? ¡Vamos! ¡No! ¿Vamos a ver? ¡¿Dienero pasa?! ¡No! ¡No puedo ver dónde van a matar?! ¡No puedo ver dónde van a matar! ¡Aguantote que yo me voy a pegar bajo! ¿Por qué? ¡No puedo! ¡Espérate que me está dando galleta! ¡No! 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 ¡No entiendes niños! ¡Uygh! ¡No me gusta usar estos mismos! ¡Están hacen que me... ...puesen! ¡My back is killin', ¿no? A ver cuánto amor demuestran estas personas pero mi hijo, no digas a mí Francisco Fernández Francisco dice, es Francisco, no Francisco ¿Qué pasa? Miren todos estos No, a ver antes, dame tu whatsapp Oye, dame tu whatsapp Oye, dame tu whatsapp Por privado Señor, nos vamos ya Vamos Hay pacabón Vamos, ven Tengo una regomatura Vamos Yo también, pero vamos Tomo duro Vamos arriba, vamos arriba señores ¡Weddy! ¡Weddy! No me lo jalan ¡Weddy! Jave, no mate la última ¡Weddy! 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 Jave, he'll go Jave, 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 jave! ¡Flines! ¡Jave, jave! ¡Weddy! ¡Weddy! Ya, ya, ven, ven, ven Mata tú, por favor Espera, espérate eso, Dios mío Tengo la visada, tengo la visada Estoy tratando Me parece la visada, ¡Oh! Yo creo que lo estoy haciendo. ¡Oh! counseling, te quiero dinero! Ya claro, qué! Están en las ru patterns. ¿Tara bien están atacando las ruas? ¡Dando! No. ¡No! ¡Jey! ¡El machamo va a desaparecer! ¡No! ¡Mira! ¡Me caí! ¡Jey! ¡No! 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 ¡Vámonos, vámonos! ¡Ay, mi Dios! Nada más... Mira, se fue el machamo ¡Dios mío! ¡He muerto! ¡Ay, qué susto! ¡Ah! No me prepará... ¡Dios mío! ¡ letá te prepará! Esto es, señor...! ¡Ah, tu acá Св tandizねぇ! ¡Es la caja! ¡El día, sí está allí! Yo no fui por la fuente voy a armar una cosa para campear ¿dónde está la llave del gigante? oh por dios miren esto, es el tributación vamos a construir la tributación vamos a ponernos aquí como está hoy aguantate déjame abrir la gigante y comenzar a construir cuando me hacía una llave de snipas quieta, d-d-d-f een ان ¡No, no, 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 no! ¡Uh oh! ¡Uh oh! I don't like to use these myself. They make me kind of... ...queezy. ¡No, no, no! 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 ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No, no! No, 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 no. ¡No porque están mal? ¡Ah! ¡No es la sensación de esto! ¡No es la sensación de esto! ¡Ah! ¡Oh! oh yo sepastien con el iphone 7 que? ahora me voy a la cola si te vas casi me de traje, traje, traje traje, traje, traje yo te leo mi hijo ¿Estás haciendo un trampolín? ¡Head light! ¡Sabate! ¡Head light! ¡Voy a las chicas! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Que te vaya mal! ¡Vamos a salir! ¡Vamos a salir! ¡Ya esto no va a... Sebastián dime, ¿tú vienes para verano? ¡Ya! ¡Cállate! ¡Está duro esto! ¡Trancullito! ¡Ni un montón! ¡Bueno se rompió! ¡Ni un montón de personas que hanesteis me hagan los otros! ¡Ya esta nabando ahí! ¡No le a la giganta! ¡No, no, no! ¡No! 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 9.40 ya Vamos a llegar a TV Ok 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 Oh no Oh no Atiende esta Atiende esta Pasa la turina Oh dios Vamos a llegar también Ya voy Ya estamos Que se caiga esto eh Ven para acá Este es el super campeón Yo creo que yo voy para allá Es para allá que yo voy para allá La tierra, la turina Voy para allá Los que jaguar Tengo todavía Que es la izquierda Yo creo Play 4 Repita tus palabras Me voy a pagar Ya que llevo una turbina. Yo estoy bien aquí. Lo que no está funcionando es el viento. La turbina. Necesito la turbina, Karen. Pero aguántate, mijo. Oh mi Dios, oh mi Dios. Únete si tú quieres. Flavio, Flavio, Flavio. Señores, se pueden entrar a la partida. Está bien. Flavio, entra, entra, Flavio. Entra muy, Flavio. Entra, 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 Flavio. No. El que yo conozco, oye. Mira tu trancó. Mira tu trancó de nuevo. Dios mío, Jay. Sí, yo creo. Mira, y qué bueno que la llave está aquí. Creo que me van a dar. Entra, Flavio. Oh, oh. No. Pero cuál es el padre, el que yo conozco, o otro? Eh, uno que yo conozco. Uno que yo conozco. No... No, estoy. No puedo. No, no, nadie va a caer yo. Ok, maybe one more time. Estoy en aprieto. I'm guessing that wasn't enough to make you bleed out, huh? Loco, no creo que llegue. Ayuda, ayuda, ayuda. Oh my Dios, oh my Dios. Jay, no puedo. No puedo. No. 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 Me han trancado, me han trancado. No, no, no. No. Oh no. No. Por eso que les hagas aquí. Muchas gracias por ver. Pudres mía. No. 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 Ya no todos saben. Vamos. Suscríbanse a mi canal. Flavio. Bueno señores, hasta la próxima. Hasta luego, nos vemos. ¿Ya jugué? ¿Se va? ¿Se va? ¿Para dónde? ¿Se va? Yo te dije que yo me iba. ¿Se va para un multiplayer? ¿Se va para un multiplayer? No, no. Como voy a desconectar. Oh. Di bye al público, Carla. Bye al público, muchas gracias. Comenten si quieren ver más videos como este. Bueno señores, ya ustedes saben ya. Algo lo dijo ahí. Compartan. Hasta la próxima. Y si quieren participar en nuestro próximo live stream, agréguenos. Ya ustedes saben. Si quieren micrófono señores, necesitamos que tengan micrófono para que puedan entrar. Sí. Hasta la próxima. Chao. Muchas gracias. Chao. Chao.